La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 12 de febrero, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos, Rafael Alcibiades Arias, Lili Enríquez, Claudina Cruz, Viuda Roque, Flérida López, Isabel Zapata, Adelaida Sánchez, Ramona Zapata, Celeste Acevedo, Erasmo Santana, Patricio Payano, Adriano Payano, Erasmo García, Ramón García y Rafael Payano. Hoy, para presidir esta Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Luis Orozco. Viene de la parroquia San Francisco Javier, kilómetro siete y medio de la prolongación Independencia Carretera Sánchez. Así es que agradecemos al Padre Luis que haya aceptado nuestra invitación. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos esta celebración eucarística. Si el Espíritu de Dios no ha llegado a tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Llámale y tú verás, y así comprenderás, que el Espíritu de Dios te está tocando. Llámale y tú verás, y así comprenderás, que el Espíritu de Dios te está tocando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los cuntritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, la mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. La serpiente replicó a la serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. A quien le han sepultado su pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la decápolis y le presentaron a un sordo que además apenas podía hablar y le pide que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y el momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este santo evangelio, se nos aburran nuestros pecados. Amén. Meditamos esta palabra, esa gran tentación que sufrieron nuestros primeros padres, esa ilusión que les ha vendido el tentador, serán como dioses. En verdad, la tentación, el pecado, son una ilusión que brinda poder, que brinda regocijo, que brinda placer, pero en verdad, detrás de eso, solo hay miseria y pobreza. Y ese significado de la desnudez de Adán y Eva no tiene nada. Se ven despojados. Se ven despojados. Pero por eso, el Señor que comprende nuestra debilidad y comprende lo que somos, nos ofrece siempre su corazón misericordioso. ¿Para qué? Para que en su misericordia seamos verdaderamente plenos. Para que en su misericordia seamos verdaderamente hijos de Dios. Como dice el Salmo, ¿verdad? Dichoso aquel a quien le ha absuelto sus culpas. Dichoso, bienaventurado, el que ha sido perdonado. ¿Verdad que sí? Y en la experiencia también del arrepentido del penitente, que vive la experiencia de aquella parábola que ponía el Señor. Aquella mujer que se le había perdido la monedita. Uno puede también decir, felicítenme porque he encontrado el perdón de Dios. ¿Verdad? Porque es una dicha, es una bendición, una gracia. Precisamente el Evangelio nos habla de abrirnos. Jesús toca la vida de este hombre. Jesús toca hasta su más íntimo ser, dándole así la posibilidad de escuchar. Dándole así la posibilidad de escuchar su palabra y hablar, comunicarla. Jesús toca y conoce la vida. Conoce quiénes somos y cómo puede reparar aquello que tiene que repararse. Dios, ya sea por la enfermedad, ya sea por todo esto, el Señor quiere restaurar la vida. Y nos restaura con su perdón, con su misericordia. Por eso debemos nosotros vivir bajo la gracia, no bajo la escucha de la voz de la desobediencia, como nuestros primeros padres, ¿verdad? Que desobedecieron, se cerraron a ese plan, pero Dios les restauró. A nosotros también el Señor nos dice, ábrete a mí, acércate a la gracia, acércate al perdón, para ser libres, para ser plenos en su gran misericordia. Por eso pidamos juntos al Señor en este día, que nos siga concediendo la felicidad y la alegría del perdón, realizando en nosotros su obra, para que vea en nosotros su luz y su palabra nos conduzca siempre. Así sea. Amén. Vamos a ponernos de pie para ofrecer al Señor nuestras oraciones y necesidades. Escúchanos y ten piedad de tu pueblo. Escúchanos y ten piedad de tu pueblo. Por la iglesia, para que firmen la verdad y el bien, muestre a los hombres el rostro compasivo y misericordioso de Dios, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad de tu pueblo. Por los que presiden las comunidades cristianas, y las sirven a través del ministerio sacerdotal o de la catequesis, para que presenten con convicción y santidad de vida, los valores evangélicos, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad de tu pueblo. Por todos y cada uno de nosotros, por nuestros familiares y amigos, para que con humildad de corazón, escuchemos la voz del Señor, y vivamos en su presencia, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad de tu pueblo. Escucha, Padre, todas nuestras oraciones que en el corazón de Jesucristo te ofrecemos, por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo es el Señor Dios del Universo lleno 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 se está el cielo y la tierra y la tierra de tu gloria 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, oh gloria a ti, Señor, santo Jesús, gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria, gloria a ti, Señor, todo honor y toda gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Padre, que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria, y a sus obispios auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien consejes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, os dejo, mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cristo, nos damos la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros y danos la paz, Ten piedad de nosotros y danos la paz, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual, Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón, Y como si ya te hubieras recibido, Te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, No permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Amén. Antes del tiempo, Mucho antes que la tierra comienzase a existir, El verbo estaba junto a Dios, Vino a este mundo para no abandonarnos, En el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Tú sigues repartiéndonos tu paz, Y quien coma de este paz, No tendrá más hambre tú, Sigues habitándonos, Señor, En tu iglesia vives hoy, Esta es nuestra casa, Antes del tiempo, Cuando el universo fue creado de la oscuridad, El verbo estaba junto a Dios, Vino a este mundo, En su gran misericordia la palabra se encarnó, Su hijo hecho pan de vida, Tú sigues repartiéndonos tu paz, Y que coma de la oscuridad, Y que coma de este paz, Y que coma de este paz, No tendrá más hambre tú, Sigues habitándonos, Señor, En tu iglesia vives hoy, Esta es nuestra casa, Verbo un paro, Rabo jamás hambre tú, No tendrá más hambre tú, Amén. 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 Amén.